Si eres un amante de la comida china, quédate a mirar este video. La verdad, esta sopa queda riquísima y te va a encantar. Súper fácil de hacer y súper económica. Así que vente, acompáñame a ver el procedimiento. Bueno, pues el día de hoy vamos a estar haciendo lo que es un lo mein con vegetales. Y para esto vamos a ocupar una taza de zanahoria picada, una de apio y una de cebolla también picada. Vamos a ocupar lo que es camarones. Yo lo que hice aquí es que los corté en corte mariposa, pero ustedes los pueden cortar como ustedes gusten. Vamos a ocupar también lo que es brócoli. Eso va a ser a su gusto la cantidad. Vamos a ocupar también sopa, ya puede ser de espagueti o fettuccini, lo que a ustedes les guste. Y vamos a ocupar estas cuatro salsas. La salsa de ostión que pueden comprar ustedes, la pueden conseguir en los mercados chinos o orientales. Salsa de soya, salsa inglesa. Y vamos a ocupar también este aceite de sésamo para cocinar. Vamos a tener nuestro sartén ya calentado. Traten de usar un sartén que tenga espacio para que no se les vaya a desparramar. Vamos a agregar un poquito de aceite de sésamo. Y de aquí vamos a empezar a agregar los ingredientes, por ejemplo, los vegetales que tardan más en coserse, que es la zanahoria y lo que es este también, el lápiz. Lo vamos a poner los dos juntos y lo vamos a revolver muy muy bien para que se cocinen a fuego medio. En sí es un poquito difícil de grabar con una mano y tratar de cocinar, pero pues yo lo hice lo mejor que pude para que alcanzaran a mirar. Aquí pasaron como unos cinco minutos más o menos. Y desde, como ven, lo único que estoy haciendo es mezclando todos los ingredientes que se cozan bien. Ya que hayan pasado unos siete minutos, agregamos lo que es la cebolla. Como pueden ver, la cebolla la corté en unos cuadritos más grandes, no tan pequeños. Porque la cebolla como que se encoge un poquito cuando ya está cocinada. Y también vamos a dejar unos cinco minutos también en este cocinar. Si ustedes quieren agregarle también otros vegetales, también pueden hacerlo. Puede ser como hongos o pueden ser también este ejotes, lo que ustedes quieran. Aquí dejé otros cinco minutitos para que se cocinara muy bien esto. Recuerden que tiene que estar a temperatura media más o menos. Y aquí agregamos lo que es los brócolis. Los brócolis los agrego al último porque a mí me gusta que estén cocinados, pero que queden un toque así como crujientitos. Ya ven cuando van a comer a la comida china, siempre están cocidos completamente, pero tienen ese toque así como crujientitos muy ricos. Aquí pasaron otros cinco minutitos y vamos a darle otras vueltitas aquí al brócoli. Que se cocine todos los ingredientes muy bien. Yo mientras que estuve haciendo todo esto, yo estuve cociendo ya el espagueti en agua. Para proceder, para adelantar un poquito más el procedimiento. Aquí por último, chicas, vamos a agregar lo que es el camarón. Porque el camarón, como ustedes saben, pues es muy rápido de cocinar. Si ustedes van a usar carne, entonces la carne la van a guisar primero que todos los ingredientes que hicimos. Primero que la zanahoria y todo eso, vamos a guisar primero la carne. En este caso el camarón es muy rápido de cocerse, en unos cinco minutos está. Así que por eso lo hice así. Y aquí tengo ya la sopa ya preparada, ya la escurrí y todo ya está lista solamente para echar aquí cuando ya estén los camarones listos. Si tienen una tapadera, pueden taparlo también para acelerar el procedimiento. Ok, miren, aquí pasaron como unos siete minutos ya y los camarones ya están prácticamente cocinados. Agregamos lo que es el espagueti. Y de aquí vamos a agregar, chicas, primero que todo la salsa soya. Voy a agregar, más o menos, agregué como unas cuatro cucharaditas. Pero yo lo hice al tanteo así, le puse un chorrito. Para que puedan mirar. Y ya ustedes, si ven que falta más, ustedes le pueden ir agregando un poquito más. Eso ya depende del sabor de cada quien, a como le guste de cada quien. Puede que le agregué mejor unas cinco cucharaditas, más o menos. Lo van a revolver muy bien y le van a agregar lo que es la salsa de ostión. Aquí tuve que apagar la cámara para poderle poner, porque tenía que ponerle un poquito de presión para que saliera lo que es la salsa. Y con una mano no podía, así que más o menos lo que le agregué. Hay que decir que fue una media taza, más o menos. Y lo vamos a revolver muy, muy bien. Como les digo, es un poquito difícil tratar de grabar con una mano y cocinar con la otra. Pero bueno, ustedes ya se dan a la idea de cómo hay que revolver todo esto. Que quede bien incorporado todo. Y aquí chicas, lo único que hice fue agregarle lo que fue un poquito de salsa inglesa. Ese no lo agrave porque se me apagó mi celular. Se me estaba descargando. Pero le agregué como unas 4 cucharaditas igual. Y lo vamos a revolver muy, muy bien. Y pues es todo chicas. Es muy fácil esta receta y queda muy rico. Si andas a las prisas, eso está perfecto para hacer para los niños. A todos nos encanta la comida china y pues hacerla en casa es mucho más saludable, mucho más barato y mucho más rico. Así que si te gustó este video, te invito a que te suscribas, que lo compartas y pues que les haya gustado esta receta. Y nos vemos para la próxima video chicas. Bye bye.